Los momentos por los que atraviesa el país requieren de la máxima generosidad de las fuerzas políticas para construir una nación consciente de sus retos y concentrada en un trabajo de equipo para resolverlos. Proteger y fortalecer nuestro equilibrio financiero nos permite atemperar los riesgos de la volatilidad internacional, fortalecernos en la negociación del Tratado de Libre Comercio y ponernos de pie ante los retos y embates que nos generan los diversos ciclos de la naturaleza. En el grupo parlamentario del PRI vamos por una reorientación presupuestal que atienda a las víctimas del sismo. Vamos contra cualquier gasto superfluo. Si los demás ya se rindieron, dése por descartados en sus discursos. Nosotros vamos firmes para ponernos de pie ante estos problemas sismológicos. Fuerza México. Reconocemos que el Paquete Económico 2018 refrenda el compromiso de mantener las finanzas públicas sanas, así como seguir en la implementación de las reformas estructurales que se están aprobadas. Sin embargo, señor secretario, hay que reconocer que el gasto en inversión por parte del gobierno federal ha disminuido en los últimos años. Por eso es importante implementar otros instrumentos para compensar estas reducciones.